Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar Mírame De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás Mírame De vez en cuando muero de rabia y de celos pero nunca te lo dejo saber Mírame De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame 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 Mira mis ojos, de vez en cuando siento enloquecer Mira mis ojos, de vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más, que me abraces fuertemente Y en tus brazos soñaré, que el amor es para siempre Y en penumbra es un rayo de luz, no se mueran los dos Vivimos atrapados en un pueblo de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro rescatar Si aún puedo sobreponer, ¿qué puede sellar? Y así te tengo que amar, el tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Pero si una vez, una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer, eclipse total del amor No, eclipse total del amor Eres una vez, una saña a vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir, eclipse total del amor Eclipse total del amor Miradame, 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 mir